Vamos, oye, como me gusta esa francesa, me tiene mal de la cabeza Así comienza la historia Me la encontré yo el sábado en la noche Una morena que a todo enloquecía Se llamaba María Bailaba un baile muy espectacular Era la dueña del lugar Café de party le decía El café de party Si es el que ella quiere Lo que ella quiere Ella no quiere otro Porque le sabe amargo No quiere otro que no sea yo Porque yo soy sumulado Y ese soy yo Un príncipe azul Esto no es de ahora, esto ya se rando El party es el que ella quiere Y que ella quiere Y que ella no quiere otro Porque le sabe amargo Ay, parece que al negrito le gustó Parece que al negrito le encantó Pero qué clase de palo Es palo maduro Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo El party Al abajo Es el que ella quiere Y que lo que tú quieres Ella no quiere otro Porque le sabe amargo Ay, mami Ay, mami Ay, no te rebenda Que viene tu papi Y yo estoy pa' fiesta Pa' fiesta, mamá Vamos Métale Ella no quiere otro No, no, no Porque le sabe amargo Ella no quiere otro Porque le sabe amargo Oye, ella no quiere cerveza Ella no quiere ron Esa chiquitica no que quiere Un pedacito de mi corazón No quiere cerveza ni ron Eso no Mira lo que ella quiere Una motidita De mi boquita Pa' sentirse rica No quiere cerveza ni ron Tan bueno Que ella quiere Mira Ahí te mueve Ahí te mueve Donate, mami Número de nueve Mano pa' arriba Las mujeres que se doblan Que quiere Que Las mujeres de Italia Francia Tan bueno Que ella quiere Holanda Alemania Qué lindo Que ella quiere Oye Que tú te mueves bien Que tú te mueves bien Es lo que ella quiere Fiesta Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba Francia Es lo que ella quiere Que te cogió la celesta Que ella quiere Un día conmigo Que ella quiere Una noche gozadera Que ella quiere Ella sabe que soy yo El castigador Es que le da de mil maneras Que ella quiere Este soy yo Que ella quiere En mulático burlón Que ella quiere El castigador Y que la mantiene Mano pa' arriba La Habana Mano pa' arriba Francia Que yo le doy Como le gusta Mira con tremenda elegancia Porque Ay que él no me quiere Ay que él no me quiere Eso le mantiene Pero el puro Es que le bate la cabeza Es que le sube y le resta Es mulático burlón